Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Veréis, nuestro sistema solar y por ende el universo es un lugar repleto de misterios y enigmas. Sobre todo cuando encontramos fotografías de objetos extraños que no se pueden explicar de ninguna de las formas. Objetos que nos dicen que son rocas cuando realmente parecen enormes máquinas hechas por vete tú a saber qué tipo de civilización y dejadas, olvidadas, satélites o asteroides. En este caso lo que estáis viendo es una anomalía que encontró el programa Discovery con la sonda NEAR en el asteroide llamado Eros. Un objeto de muy difícil explicación que hoy vamos a analizar en este programa. Hace cinco años dediqué un videoprograma a este asunto, pero hoy vamos a añadir más datos y además vamos a volverlo a traer porque es muy impactante lo que tenemos aquí. Cabe decir que obviamente las fotografías vienen directamente de los servidores de la NASA. Aquí no hay una manipulación que pueda haber hecho alguien en su casa con el Photoshop, ni mucho menos. Son imágenes totalmente reales. Dicho esto, vamos a comenzar por el principio. Fijaos. Esto que tenéis aquí es un asteroide, el llamado famoso Eros. Eros fue descubierto en 1898 por Carl Gustav Quith y es el segundo asteroide más cercano a la Tierra. Antes va Canímedes. Pero Eros, por su forma tan singular de cacahuete, llamó mucho la atención a los astrónomos y científicos de la época. Digo de cacahuete porque exactamente se parece a eso. Tiene varias marcas extrañas, igual que las lunas de Marte, Phobos. Pero fue el primer objetivo de la misión Discovery lo que querían observar colocando una sonda muy cerca. Por eso, en el año 2000, llevaron allí la sonda NEAR para estudiar y hacer un mapa topográfico de toda la superficie de Eros. Bien. Se sitúan a 50 kilómetros de altura, en la órbita baja. Toman esta fotografía y descubren que en el cráter llamado Soulmaker hay una luz, hay un objeto brillante. No hay nada más brillante en todo Eros que este objeto. En kilómetros a la redonda no hay nada que llame tanto la atención como esa luz. La fotografía es analizada y observan que lo que hay allí es un objeto de 45 metros aproximadamente que está totalmente hecho de una forma recta. Y ya sabéis que esto se aleja mucho a lo que nos parece sobre, por ejemplo, una roca. No se parece en nada. Lo que tenemos son tres cuadrados. Dos de ellos en la parte derecha. Uno solapado con el otro y son de la misma proporción. Como si estuvieran encajados. Luego tenemos la izquierda, la pieza de la izquierda. Un objeto más pequeño, rectangular, que está digamos que o bien apoyado en el terreno de la superficie de Eros o está sobre el terreno, como si estuviese elevado, anclado a las dos cajas que tenemos allí. Proyectan una sombra, por lo que han podido descubrir que mide unos 43 a 45 metros. Y el objeto de por sí mismo es demasiado extraño como para ser natural. Bien. ¿Qué pasó después de haber descubierto esto? Pues algo que no tiene sentido y es más misterioso que la propia imagen. La NASA, tras obtener esta imagen, decidió arriesgar toda la misión, arriesgar la sonda NEAR y provocar un aterrizaje de emergencia en Eros para intentar fotografiar más de cerca al objeto. ¿Qué pasó? Pues que consiguieron aterrizarlo, pero rompieron por completo las cámaras y varios dispositivos del NEAR. ¿Por qué hacer eso en una misión del año 2000? Con lo que costaba hacer todo esto, ahora es mucho más fácil. Pero, ¿por qué arriesgarlo todo? ¿Acaso ese objeto era importante? Según ellos, no era nada importante. Vamos a hacerlo más pequeño. Para que también apreciéis la perspectiva. Mirad cómo destaca, este objeto destaca por sí solo. Pues no sería tan importante, como os decía, porque ellos dijeron que esto es una roca. Una roca cuadrada. Una roca que brilla, sea por el ángulo del sol, pero que no es más que una roca. Eso es lo que dijeron y no convencieron a muchos. No convencieron a muchos. Lo que pasa es que esto es lo de siempre. Ya sabéis, si la NASA dice cualquier cosa, simplemente por el mero hecho de que es una cosa oficial, dicha por ellos, la gente lo va a creer. Si dicen que esto es un tomate, en Eros, como es una versión oficial, la gente va a creerlo ciegamente, como si fuese una fe religiosa. Claro, muchos pueden decir, ¿no? Y va, la NASA es ciencia. Sí, pero... ¿Acaso esto de aquí no merece un doble estudio? No merece pasar más allá de quedarse en una simple roca, porque no me digáis que es extremadamente llamativo. Si no es una roca, ¿qué puede ser? ¿Algún tipo de aparato? El ser humano no ha llegado ahí oficialmente. Si no es del ser humano, ¿qué puede ser? ¿Tecnología de seres extraterrestres? ¿Una civilización que pasó ahí y dejó una maquinaria? Es lo que parece realmente. E insisto, imágenes totalmente oficiales que vosotros podéis descargar y comprobar por vosotros mismos. Claro, es lo que parece, ¿no? Este tipo de aparato. Aquí lo tenemos desde otro ángulo. Lo tenéis en vertical. ¿Qué pensáis? A mí me hace mucha gracia cuando hay gente que se burla de estos temas. Se burla porque pensamos que quizás no encaja la versión oficial. Y se burlan de una forma agresiva. ¿Por qué hacer eso? Hay que seguir como borregos, el rebaño, que nos dicen esto es un tomate. Seguirlo porque es lo que hemos dicho. Yo creo que es un acto bastante valiente preguntarse algo que han dicho que... Y que ya está establecido o explicado. Darle una vuelta a las cosas es como realmente llegamos a la verdad o a una idea cercana a la verdad. Así que aquí tenéis este misterio. ¿Por qué luego la NASA decidió aterrizar forzosamente el NEAR rompiéndolo en mil pedazos, sobre todo las cámaras, y perderlo para siempre con lo que había costado? Muchísimo dinero y mucha tecnología en aquel año 2000-2001. No quiero acabar este programa sin mostraros también la existencia de que estos objetos no están solos. En el Sistema Solar tenemos otros satélites, otros asteroides, en este caso la luna de Marte llamada Phobos, que nos dibujó esta anomalía, una especie de monolito de decenas de metros que está colocado en la nada. La versión oficial de la NASA es una piedra. Pero tenemos una piedra cuadrada de forma perfecta, ángulos totalmente perfectos, proyectando una sombra. ¿Cómo se mantiene recta esta anomalía sin caer? Tenemos muchas otras. Esta es también en Phobos. ¿Cómo puede ser? Quizás algunas pueden tener explicación, pero otras me cuesta mucho creer. Creer en la versión oficial. A veces la versión más extraoficial, intuitiva, lógica, nos dice que hay cosas que transgreden la lógica humana. Y aquí lo tenéis. Sacar vuestras propias conclusiones. Aquí os he dejado una historia que no quiero que caiga en el olvido, que no pasen tantos años, porque es una de las más espectaculares sobre la evidencia de que hay indicios de vida inteligente o su tecnología en nuestro sistema solar. Amigos, desde aquí, como siempre, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros dos canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos. ¡Gracias!